Música Vámonos, vámonos, lindas, pasionistas, por el camino de Herradura Allí de Arranca Huaconcha, formaremos un minado fiesta ¡Venga! Señora, si ya es Vámonos, vámonos, lindas, pasionistas, por el camino de Herradura Allí de Arranca Huaconcha, formaremos un minado fiesta Dile a tu padre, dile a tu madre, que te retire tu maquillaje Dile a tu padre, dile a tu padre, que te retire tu maquillaje ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Orquesta, los obedientes de Patrón Y el ARPA Orquesta, los obedientes de Patrón Muy excelente Lo agradezco infinitamente Que nos está dando esta despedida El 2023 El primero del 2003 Gracias a la compañía de Almeida Cotos Arribas Oscar Rivas Oscar Vargas Dombrano Don Díaz Rivas Y el segundo Oscar Riva Y el segundo Gracias Oscar Rivas 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 ¡Linda paisanidad que te vien! ¿Por qué no me miran tus ojos? ¡Linda paisanidad que te vien! ¿Por qué no me miran tus ojos? ¡Linda paisanidad que te vien! 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 por eso yo me quedé gracias por tener por adecuado el destino hermano amigas con orgullo hermano ay, niño, niño del campo ay, rosa, rosa del jardín ¿cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me presentes ay, niño, niño del campo ay, rosa, rosa del jardín ¿cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me presentes 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 no somos cantantes pero tratamos de alegrar con el día hoy día en la noche estamos como todos tanto presentes con la carrera que está con la final pero aún más vale la voluntad hay entusiasmo eso es lo que vale esa música ¡qué linda música! por supuesto ¡buen esto, buen esto, buen esto! completamente pasionino ¡ah, sí! el conjunto de los obedientes de pasión y rosa de los obedientes de la más tarde ¡Nuevo Grupo! ¡Gracias! 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 eso ¡hecho! ¡Linda bailar como! ¡Sin pareja! ¡Es mucho mejor! ¡Una balsita, una balsita! ¡Va! ¡Pura pasión! ¡Sin pareja! ¡Bailar mejor! Pero este borracho porque acá se va a ver es una alegría es una emoción ¡Lindos paisanos! la emoción nos salga y la emoción el año nuevo con el presidente y el nuevo partido y feliz, contento tranquilo el que nos mira el que nos mira y observa mira lo que diga somos alegres gracias